La ciudad de Madrid La ciudad de Madrid En el día de hoy estimamos un tiempo total de vuelo de 3 horas y 10 minutos Cubriendo una distancia total aproximada de 2.800 kilómetros En cuanto a la meteorología en el día de hoy es estupenda para volar No hay turbulencia reportada en ruta Así que esperamos un vuelo muy agradable con atmósfera estable Si bien es cierto que debido a la alta temperatura aquí en Madrid Es posible que encontremos algo de turbulencia ligera En las bases iniciales del ascenso Nada más y muchas gracias por su atención a la FESER Disfruten del resto del vuelo y volveremos de nuevo con ustedes Para actualizarles la relación entreguida y la última información meteorológica Queremos ofrecer un saludo especial a nuestros clientes del Club Express Iberia Plus y One World Nos complace informarles que pueden hacer uso de sus dispositivos electrónicos hasta la llegada Manteniéndolos en modo avión Por motivos de seguridad Siempre que las señales de cinturones estén iluminadas Los dispositivos voluminosos tales como los ordenadores portátiles Deberán permanecer apagados y guardados en el compartimento superior o bajo el asiento delantero Asimismo la tripulación podrá requerir en cualquier momento del vuelo Que apaguen y guarden todos los dispositivos electrónicos Ahora por favor abrúchense el cinturón de seguridad Comprueben que su equipaje de mano está correctamente estivado Los reposabrazos bajados, la persiana subida y su mesa plegada Le recordamos que deben cumplir con las señales, pictogramas e instrucciones de la tripulación Gracias por volar con Iberia Express Buen vuelo Duración de cabina cerramos puertas, norma con rampas y cross-check Rampas traseras armadas y cross-check, ok Siguiendo con los protocolos de seguridad A continuación les informamos acerca de las normas a seguir durante este vuelo Durante la demostración de seguridad No está permitida la utilización de auriculares o dispositivos electrónicos Le rogamos presten atención En line with safety protocols, we shall now inform you of the procedures to be followed during this flight During the safety demonstration, the use of headphones or electronic devices is not allowed Please give us your full attention El cinturón de seguridad debe permanecer abrochado siempre que la señal luminosa de cinturones esté encendida Se abrocha y desabrocha como les estamos mostrando En caso de tener que realizar una evacuación Se iluminarían los senderos fluorescentes del suelo guiándoles hacia las salidas de emergencia Si esto ocurriera, abandonen el avión dejando su equipaje de mano a bordo Observen que en este avión hay ocho salidas de emergencia Dos puertas en la parte delantera de la cabina Dos puertas en la parte posterior Y cuatro ventanas de emergencia sobre las alas Todas estas salidas están claramente señalizadas por los letreros exit-salida Los chalecos salvavidas están situados debajo de cada uno de sus asientos Pero no deben extraerse a menos que se lo indique la tripulación Para su colocación, introduzca la cabeza por la abertura Pase la cinta alrededor de la cintura Abroche en el cierre delantero y tire del extremo para ajustarlo Para inflarlo se tira fuertemente del tirador rojo de plástico delantero Pero nunca dentro del avión En caso necesario, el chaleco también puede inflarse soplando por el tubo lateral En caso de pérdida de presión de la cabina Se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos Que contiene las máscaras de oxígeno Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara Colóquenla sobre la nariz y boca y respiren con normalidad Si usan mascarilla sanitaria, deben retirársela antes de utilizar la mascarilla de oxígeno Por motivos de seguridad, deben colocarse la mascarilla de oxígeno en primer lugar Antes de ayudar a otras personas En el bolsillo frente a sus asientos encontrarán las instrucciones de seguridad Donde se incluyen las restricciones y política de uso de los dispositivos electrónicos a bordo En las diferentes fases del vuelo Es importante leerlo atentamente antes del despegue Por favor, consúltenos si tienen cualquier duda Les agradecemos la atención prestada Y esperamos que disfruten del vuelo Si tienes alguna pregunta, por favor no hesitate a contactarnos Gracias por su atención y disfruten el vuelo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 It has been a pleasure to be with you this flight And we hope that you continue to fly with us Thank you for flying with everybody Thank you